Hola, bienvenido a mi cocina. Soy la doctora Patricia Peña y hoy les voy a enseñar cómo preparar una sopa de repollo verde o jol verde sabrosísima y muy saludable porque aparte del repollo va a contener papa roja, zanahoria y unas especies muy buenas. Vamos a comenzar. Lo más principal cuando vamos a preparar nuestros vegetales es que los lavemos muy bien. Ok, yo tengo aquí todos mis vegetales bien lavados y vamos a usar solamente la mitad del repollo para esta receta y la otra mitad la vamos a guardar para otra receta que les voy a enseñar cómo preparar el repollo de otra manera. Vamos a quitar la raíz y lo vamos a cortar en rebaladitas finas. El repollo es un vegetal excelente, solamente contiene 22 calorías por taza y está lleno de fibra, antioxidantes muy poderosos. El repollo es parte de los vegetales crucíferos, los cuales son maravillosos porque contienen unos antioxidantes que nos ayudan a limpiar nuestro hígado y el cuerpo. El repollo es excelente para perder peso por toda la fibra que contiene. Recuerden que la clave para bajar de peso es comer mucha fibra porque la fibra nos hace sentir satisfechos pero también actúa como una esponjita que va limpiando poco a poco por dentro de nuestro cuerpo. Ok, recuerden vamos a usar solamente la mitad del repollo, lo vamos a cortar en rebanaditas bien finas. El repollo es bien económico, una cabeza entera, puede preparar dos platillos. Ahora voy a preparar la sopa de repollo, la próxima receta que voy a sacar va a ser de cómo preparar el repollo con una crema de coco. Va a estar sabrosísima esa receta y bien práctica. Miren cuánto repollo tenemos aquí y ahora lo voy a lavar de nuevo. Ahora voy a volver a lavar bien el repollo. Y lo voy a secar. Ahora vamos a cortar las zanahorias en pedacitos de media pulgada. Son rebanaditas de media pulgada serían excelentes. La zanahoria es un vegetal muy saludable también. Contiene mucha fibra, contiene la vitamina A, la cual es muy importante especialmente para la vista. Y la zanahoria le da un toque dulce a cualquier platillo que estemos cocinando. Yo casi siempre cuando preparo sopas añado zanahorias y apio. Me encanta el apio también. En esta receta no vamos a usar el apio, pero vamos a usar papas, papitas pequeñitas rojas. Y ustedes saben que existen diferentes clases de papas. En esta receta vamos a usar la papa roja porque contiene menos almidón y como es una sopa no queremos que la papa se rompa y comience a soltar su almidón. Traten de conseguir las papitas. Yo conseguí esta en el supermercado. Son pequeñitas, baby potatoes, papitas. Y son perfectas. Ya la laves bien, igual que la zanahoria. Y nada más la van a cortar así en la mitad. Si no consiguen ustedes en su supermercado papas pequeñitas así de este tamaño. Entonces pueden comprar la papa roja grande y la cortan en pedacitos. Manténganla en la piel. Solamente necesito que laven bien las papitas y le van a dejar la piel para que esta sopa tenga mucha fibra. Esta sopa está llena de nutrientes. Tiene repollo verde, el col verde, tiene la zanahoria, tiene la papita roja. Está llena de antioxidantes. Vitaminas, minerales, fibra. Los antioxidantes básicamente eliminan los oxidantes en nuestro cuerpo y todos los días nuestro cuerpo se está oxidando por el simple proceso de respirar o de estar vivos. Es un proceso normal. Pero no queremos que el cuerpo se llene de oxidantes y por esta razón es tan importante comer una buena cantidad de frutas y vegetales ya que estos son los que están llenos de antioxidantes. Muy bien, aquí tengo todos los vegetales. La zanahoria cortadita bien pequeñita y tengo las papitas ya listas. Ahora vamos a la estufa a enseñarle el siguiente proceso. En esta receta vamos a usar... Estas semillitas se llaman alcaravea, semillas de alcaravea o en inglés, caraway seeds. Tiene un sabor anís. Eso le da un sabor sabrosísimo. Vamos a usar una cucharadita y vamos a usar una cucharadita de tomillo seco. Una hojita de laurel que le da un sabor excelente a la sopa. También vamos a usar la paprika ahumada, media cucharadita. Como es una sopa que no tiene nada de proteína de animal, vamos a usar la paprika ahumada para que le dé un toque excelente. Vamos a usar 4 dientes de ajos cortados en rebanaditas y 2 chalotes que son cebollitas pequeñitas y son más dulces que la cebolla regular. Los chalotes están en la familia de la cebolla. Son aromáticos, un vegetal aromático y no tienen calorías básicamente. Lo que le da es mucho sabor a cualquier platillo. Yo siempre me encanta usar el chalote o los shallots en inglés por la razón de que tiene un saborcito más dulce. La azúcar es natural del chalote y no es tan picante o tan fuerte como la cebolla regular, la cebolla blanca. Vamos a usar 2 chalotes para esta receta y si ustedes no pueden encontrar esta cebollita pequeña, entonces pueden usar cualquier cebolla, yo les recomendaría la cebolla amarilla. Deben de calentar el sartén o la olla a fuego medio. Y vamos a añadir 3 cucharadas de mantequilla. Esta es la mantequilla vegana, la hacen con aceite de oliva. Ok, aquí está la mantequilla toda derretida y ahora le vamos a añadir el chalote o la cebollita y la vamos a cocinar por 5 minutos. Solamente queremos que se suavice. Pasaron los 5 minutos y se han caramelizado o dorado bastante las cebollitas. Y vamos a añadir ahora 4 dientes de ajo. Vamos a añadir las semillas estas especiales que se llaman alcarabeas o caraway seeds. Tienen un sabor anís. Es una cucharadita, una cucharadita de tomillo seco y media cucharadita de paprika ahumada. Lo vamos a cocinar por solamente 30 segundos. Le voy a añadir un cuarto taza de vino blanco. Huele bien sabroso. Y vamos a añadirle una cucharadita de sal del mar. Traten de usar la mejor mejor sal que puedan encontrar. La sal que yo uso se llama Real Salt y está llena de minerales. Si no encuentran esa pueden usar la Himalaya que es una sal rosada. Aquí pueden ver qué lindo color tiene este sofrito. Contiene el vino blanco, contiene el chalote, el ajo y las especies que le pusimos. Y ahora voy a añadir el resto de los vegetales. Le voy a añadir las papitas y las zanahorias. le voy a añadir una hoja de laurel. Y recuerden estamos cocinando esta sopa a fuego medio y ahora el repollo. que está todo cortadito en pedacitos. Y de último el agua. Vamos a añadir 6 tazas de agua ahora. y así de simple es. la vamos a tapar y la vamos a cocinar a fuego medio por 30 minutos. Miren qué sabrosa se ve la sopa. Muy bien, aquí tengo la sopa de repollo con papa roja y zanahoria lista. Ahora la voy a probar. Huele bien sabroso. Y yo le recomiendo que la cocinen por 30 minutos. Pero realmente lo que están buscando es que la papa y las zanahorias estén suaves. Entonces eso significa que ya está lista la sopa. Y hace bastante. Y esta sopa tiene zanahoria que tiene vitamina A, fibra, antioxidantes. Tiene mucho repollo verde o col verde. El cual tiene pocas calorías igual que la zanahoria. Mucha fibra y muchos antioxidantes. Y tiene la papa roja que está llena de potasio y de fibra. Le dejamos la cáscara. Excelente. Les recomiendo que traten esta receta. Es sabrosísima. Está llena de nutrición. Y es muy económica también. Muchas gracias por suscribirse al canal de cocina. Recuerden darle a like si les gustó esta receta. Comparten este canal con sus familias y amistades. Y recuerden que la salud entra por la boca. Siempre es importante llenar nuestro cuerpo de verduras, frutas, granos integrales. Y en este caso con esta sopa tan sabrosa estamos recibiendo mucha fibra, antioxidantes y muchos minerales y vitaminas. Les deseo a todos un feliz día. Muchas gracias y recuerden la salud entra por la boca. Tenemos que comer muchas verduras. Chao. Sonido Villanotra. Sonido Villanotra. ÉUS Buenocio. ¡Gracias!